Presidente, la semana pasada Jesús nos hizo favor de presentarnos parte de lo que es la campaña contra las adicciones vía spots nuevos. Hoy se conmemora justamente el Día Internacional contra el Uso Nocivo del Alcohol. Yo quisiera conocer si estos spots van a estar transmitiéndose a través de los medios de comunicación, entendería, en redes sociales durante todo el resto del año, si tienen alguna vigencia los actuales. Y también me gustaría conocer si dentro de esta campaña están involucrando el uso nocivo, las acciones, sobre todo con el exceso del consumo del alcohol entre las jóvenes y los jóvenes, y también conocer si esta campaña estaría contemplando algunos spots que estén relacionados con las adicciones y la salud mental. Eso sería todo. Gracias. Sí, básicamente son adicciones, son drogas, químicas, artificiales, fentanilo, todo lo que se considera más dañino, sobre eso estamos enfocándonos. Tenemos dos campañas, es esta de las drogas, informar e informar a los jóvenes del daño que ocasiona, y otra precisamente sobre la buena alimentación y el no consumir productos chatarra. Son las dos que tenemos, entonces todo el tiempo lo queremos dedicar a estas dos, todo el tiempo, porque cada secretaría, pues como trata un asunto en particular quisiera que los tiempos en radio, en televisión, en la prensa escrita, ya sea la publicidad que se adquiere o los tiempos que por derecho nos corresponden, se dediquen a determinados temas. Y la prioridad a 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 la prioridad del gobierno son estas dos campañas, o sea, no a las drogas y no a la comida a chatarra, para no dispersar, porque podemos tener 20 temas o 50, pero con muy poco impacto. Yo constantemente le estoy preguntando a Jesús cómo vamos con las campañas, qué tanto están penetrando, porque nos importa muchísimo en los dos casos. Lo que estás tratando de la alimentación, claro que cuentan con nuestro apoyo los médicos, los especialistas de salud, quévisión, los médicos. Son muchos intereses, lo vimos con los vapeadores. Fíjense, en ningún lugar del mundo– O para que vean que México es ahora, profesional y más libre, más independiente, más soberano. Se habían atrevido a hacer un análisis de las sustancias de un vapeador, no, y el vapeador hace un tremendo daño, tremendo daño. Y la única advertencia es que tenía cuatro sustancias posiblemente riesgosas y la cofepris en México, que es otra completamente a la que había, que predominaba la corrupción, pero que era así como el reino de la corrupción, como todo el gobierno también. Esta nueva cofepris encontró creo que 50 sustancias y algunas dañinas en exceso. Y tenemos ya el plan de estar transmitiendo, porque ni los jóvenes ni los padres tienen esta información. Y son unos intereses creados económicos que dominan en los gobiernos, porque tienen representantes en los congresos de los países, lobistas que les pagan y que también maicean a legisladores y desde luego a funcionarios. Por eso estoy seguro que los amparos no van a prosperar, porque si los ministros de la Corte aprueban algo en contra de la salud del pueblo, pues no sé qué sucedería, cuando menos se sabría, no nos vamos a quedar sin mencionarlo, porque no puede estar bajo ninguna circunstancia por encima de la salud del pueblo, el interés de lucro, que se vayan a robar más lejos. O sea, no puede ser que se afecte la salud del pueblo. Señor presidente, ¿cuál es el único estado en donde con ley se prohíbe la venta de alimentos de productos con nutrientes críticos, como le llaman los expertos o con alta demanda de comercio, morales, de azúcar? ¿Estarían pensando entonces en copia social para que este ejemplo se transmitiera todo en el país, que en todos los estados ocurriera lo mismo? Yo pienso que tiene que ver más con la información. O sea, a veces se prohíbe algo y con ese hecho se estimula el consumo. No, hay que informar, es que de estas cosas no se hablan, por lo mismo, porque son muchos los intereses. Una de las cuestiones que se acordaron con el gobierno de Estados Unidos acerca del combate al fentanilo, por un planteamiento nuestro, es que haya campañas en México y en Estados Unidos dirigidas a los jóvenes en todos los medios de información. Es que es terrible el daño. En el caso de Estados Unidos, más de 100 mil muertes por fentanilo. Y no hay en el New York Times un cintillo ni en el Washington Post ni en ninguna de las cadenas de televisión, de radio. No se toca eso, es como el caso de las armas. Son tanto los intereses como hasta le dan dinero a candidatos, pues por eso se puede comprar cualquier arma en un supermercado, puede estar una escuela junto y hay una armería. Entonces, en el caso de México, en lo que estamos tratando, yo pienso que con más información, más información sobre esto se avanza mucho y vamos a seguirlo haciendo. Me tengo que ir, mira, pero tengo…